Pero me parece que no podemos comenzar este programa sin hacer un comentario sobre lo que ha sucedido ayer en la ciudad de La Plata. Todos lo vimos por televisión, yo creo que abundar en esos episodios de violencia, de prepotencia, de insultos, de marginalidad, de gente que en la calle lo único que pretendía era imponerse, antes que entregar un servicio, y de una persona como este dirigente sindical, el Pata Medina, de quien ayer por la mañana habíamos planteado aquí en el micrófono mucho de su currículum. Y ese mismo currículum ayer le jugó en contra una vez más porque fue quien prohijó todas estas manifestaciones de violencia en plena ciudad de La Plata. Hablando con colegas que trabajan en medios allí, en el diario El Día puntualmente, me comentaba que en esa manzana, en esa zona, en esa cuadra, la gente hace años que no puede vivir porque está permanentemente copada por los muchachos del sindicato. Hombre duro Medina, un hombre acostumbrado a un montón de cuestiones que tienen que ver más con la violencia y con la marginalidad que con la estructura sindical. Bueno, tanto que está diferenciado totalmente de la estructura de la UOCRA a nivel nacional. Él cuida a su quinta, cuida a su gente, tiene prácticas que verdaderamente no se condicen con las que son de un sindicalismo moderno. Al contrario, trata de encerrarse a través de círculos que le han permitido en estos años por lo menos generar alrededor de él un montón de sospechas en cuanto al manejo de dinero. De esto se trata en función de denuncias que se han recibido, sobre todo de empresarios que dicen que para enviarle obreros a las construcciones, él en nombre de terceros pedía fondos, etcétera, etcétera. Bueno, habrá que probar todo eso, pero esas denuncias de extorsión son las que en este momento al Pata Medina lo llevan a la cárcel. Gran resistencia ayer entonces, con un montón de gente, las bombas Molotov no las inventó nadie, las hemos visto por televisión, y con mucha, pero mucha violencia, y después con un operativo bastante estilo show, pero tratando de meterlo preso, cosa que se logró a última hora cuando se entregó en su casa. Pero más allá de todo esto, lo de Medina simboliza una historia de violencia y de agravamiento que me parece que hay que tener en cuenta si queremos pensar en un país diferente. Lo de Medina se convierte así de esta manera un poco en un símbolo de lo que no se debe querer para el sindicalismo. Y les vuelvo a decir, aún muchos que desde el sindicalismo tampoco son mirados con mucha tranquilidad en cuanto a su proceder, están también en contra de estos métodos que ya están exacerbados al extremo. Así que lo del Pata Medina de ayer, me parece que todo esto de la extorsión y de la posibilidad de usar esas coimas para lavar dinero a través de una empresa que prestaba cheques, etcétera, etcétera, todo esto lo pone en una situación realmente muy turbia a él y a sus familiares, que no dejaban de hacer ostentación de las cosas que tenían, sobre todo automóviles de alta gama. Vamos a incendiar la provincia, dijo en un momento dado, avalando un poco esto que uno viene comentando, una figura realmente muy pero muy complicada a la cual la justicia ahora tendrá que ver cómo lo encamina. Pero fue un día muy tenso ayer en la ciudad de La Plata y les vuelvo a decir, los violentos parecía que ganaban, en un momento dado la situación se calmó, el mismo Medina debe haber reflexionado o lo hicieron reflexionar, fue a su casa por la noche después de un poco de incertidumbre y se entregó a la justicia. Hoy estará ya en el penal de Marcos Paz. Después seguirá el camino judicial correspondiente, pero por ahora la tensión que hubo ayer en La Plata al menos ha quedado por un tiempo, por un rato, frenada. Y un dato, un último dato que es un dato económico. Mientras en las grandes ciudades de la República Argentina hay normalmente entre 300 y 400 obras en construcción, la ciudad de La Plata tenía históricamente en los últimos 3, 4 años nada más que 80. ¿Por qué motivo? Bueno, precisamente porque los empresarios no iban a construir a La Plata por esta traba que le ponía permanentemente el sindicato del Pata Medina. Bueno, un personaje de aquellos, hoy preso.